Este gobierno socialcomunista que nos desgobierna está acabando con nuestro pan, con nuestras empresas, con nuestro futuro, pero hemos de estar contentos y felices, porque nos da fútbol. Sí, a falta de pan bueno es el circo, en forma de fútbol. Y eso es lo que ha salido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su halo presidente de los sábados. Por cierto, nos gustaría saber cuáles son los niveles de audiencia de las comparecencias del jefe del ejecutivo, pues imaginamos que la curva debe ser muy descendente, y, la cuenta del PSOE en la red social Twitter lo ha anunciado a bombo y platillo, como si fuera un éxito social que vuelva el fútbol. Y es verdad que es una buena señal que vuelvan las actividades deportivas, pero también tenemos claro que no se debe al buen hacer del gobierno, porque para buen hacer el de otros gobiernos de otros países en los que ya han vuelto los deportes. El caso es que este gobierno, como buenos comunistas, nos quita el pan, pero nos da mucho circo, para que nos entretengamos.